Estamos con J Play Rojo que ha venido a hablar de su libro y de mi disco y de tu disco, pero es que de tu disco... Pues un poco el reto que vamos a hacer es... voy a abrir el libro por distintas páginas y voy a coger pues tres cuatro frases o bueno un cachito te lo leo y tú me dices lo que o lo que significa para ti o me dices pues esto lo escribí yo que sé un día tomándome un bourbon en las cuatro de la mañana yo que sé. Recuerdo una ocasión en la que en la cena le dije a mis padres que al día siguiente ya no iría al colegio. Estaba fuera de mí lleno de frustración por no entender nada de lo que me tocaba vivir. Les dije que si me daban una buena razón una sola buena razón para ir iría. Nunca entendí cómo está organizado el mundo. Lo cuento en el libro y sigo igual de eso de que cuando me enteré de que el plan era que yo hacía colegio luego universidad, luego trabajaba y luego a los 60 ya podía empezar a los 60 y tanto. A ser feliz. A ser feliz, a hacer lo que quisiese y dije ¿qué? ¿por qué? ¿qué? Siempre más esta. Claro, no, me niego, ¿cómo que no? Me niego rotundamente, me bajo, ¿para qué voy a seguir viviendo? Me niego a estar viviendo tantos años antes me voy de este mundo, o sea no tiene sentido para mí. Y entonces llegó un momento en el que realmente llegué a plantearme cosas muy chungas y dije... ¿Cosas muy chungas? Sí, en el sentido es durante... tuve problemas en mi anterior libro y en este podrás ver que, bueno, tuve muchos problemas no solo de bullying sino también en casa con mis padres de violencia física y demás y entonces llegó un momento en el que yo me planteaba el quitarme la vida y llegó un momento en el que dije si en vez de quitarte la... o sea, si te vas a quitar la vida puedes hacer lo que quieras antes de eso. Claro. Y entonces viví durante una semana sabiendo que ese domingo se acababa todo y de repente dije... Eso es muy fuerte. Sí. Y de repente dije ¿puedo hacer esto el resto de mi vida? Y cuando tenga que morir, moriré. Es un poco... esto es un poco un click de todo lo demás. Sí, sí, sí. Y fue así y desde entonces por eso nunca he tenido... o sea, si he tenido trabajos normales pero siempre con un objetivo más grande, siempre tal, intento vivir la vida siempre todo lo que puedo con todas las cosas que me apasionan y no dejar nada para mañana y saltar de aviones y hacer lo que... todo lo que he querido hacer siempre porque no... no... lo que tengo claro es que no puedo pasarme 40 horas a la semana en un mismo sitio sentado haciendo algo que no me gusta, me niego. Y no lo voy a hacer, lo tengo súper claro. Ya me las llevo apañando muchos años y me las seguiré apañando. Hombre, yo creo que ya en este punto ya le tienes hasta el mecanismo cogido para apañarte. Sí, me vas cogiendo el rollo. A ver. Con este ejemplo quiero que entiendas que ser consciente de algo no quiere decir que seas consecuente con ello. No siempre es fácil ser consecuente. Es difícil superar adicciones físicas y mentales a pesar de que sepas lo nocivas que pueden ser. Correcto. Muchas veces nos dicen cosas y podemos saberlas y creer que por saberlas ya estamos actuando en consecuente y creo que es importante entender que no es así. O sea, yo... hay una diferencia entre conocer algo y saber algo y realmente ejecutar algo. Tú puedes saber que el decirte cosas bonitas a ti mismo todos los días va a hacer que tengas una mejor actitud de la vida y decirte cosas negativas. No. Sin embargo, es alucinante cuántas veces ahora algo del día decimos... Hace poco te acabo de escuchar al ponerte al micrófono una frase de... Es que soy un desastre o algo así. Y es como... ¿Por qué te dices que eres un desastre? Has hecho algo que, bueno, te has equivocado. Pero si repites soy un desastre todos los días... Me encanta. Me vas a hacer terapia. Claro. Pero es que... Esto pasa, es terapia. Es real el cómo todo este tipo de cosas no somos conscientes de cuando nos afecta. Entonces, creo que es importante entender que aún así hay dos pasos. Uno, el saberlo, porque efectivamente dices, yo ya sabía que el decir eso me puede afectar, pero aún así lo ha seguido utilizando. Entonces, creo que es muy importante empezar a ser conscientes de que el saber algo no implica que lo estamos haciendo y que tenemos que aprender a hacer. O sea, todo lo que aprendemos hay que aprender a ejecutarlo y llevarlo así en nuestra vida porque eso puede cambiarnos un montón. Un montón de gente se lee un libro de autoayuda, lo que sea, y está luego al día siguiente como... Sí, pero sí. Como el mundo, pero da igual. Te dura cinco días y al sexto ya no haces nada. Sin embargo, cuando metes pequeños hábitos, como kaizen, los japoneses, cada día mejora un poquito más, etcétera, cambias pequeñas cosas, pones el foco en pequeñas cosas, puedes conseguir que tu vida cambie radicalmente de una forma muy grande. Aviso que lo que voy a decir en este capítulo puede ofender a algunas personas. Lo he escrito única y exclusivamente para aquellos que aspiran a llegar a ser la mejor versión de ellos mismos y no temen que pongan en tela de juicio aquello que creen saber. Bien. Esto es relacionado desde el mismo capítulo que hemos cogido antes, donde decía que saber algo y ejecutarlo no es lo mismo. Y lo hago durante todo ese capítulo desde el ejemplo, me apoyo mucho en ese ejemplo, aunque uso otros, de, por ejemplo, todo el tema de los animales y seguir comiendo animales, esclavizarlos, matarlos, asesinarlos, torturarlos por diversión en la televisión, etcétera. Entonces, el que sepamos que algo está mal no implica que muchas veces sigamos haciéndolo o queramos no pensar en ello. Entonces, en ese capítulo aviso de que a no todo el mundo le va a gustar porque sé que hay mucha gente que no quiere ver, que no hay mucha diferencia. O sea, mucha gente que dice, no, yo estoy en contra de las corridas de toros mientras me como este filete. Y detrás de ese filete hay tortura, hay asesinato, hay un montón de cosas que la gente es consciente pero prefiere no pensar en ello. Entonces, igual que eso, hablo de otras cosas, como pongo muchos más ejemplos de por qué le molesta tanto a algunas personas el que en algunas religiones o culturas se cubran las mujeres completamente y les parece horrible, mientras que a nadie le parece horrible que una monja lo haga. Entonces, lo hacen exactamente por lo mismo, porque es su forma de mostrar respeto a Dios. Entonces, ¿por qué a veces te parece bien una cosa y la otra no? ¿Por qué te parece bien comer una vaca y a un perro no? Es cultural. Hay en países donde comer perro es perfecto y en otros donde comerte una vaca o un cerdo es horrible pero comerte al perro no pasa nada. Entonces, tenemos unas cosas culturales que muchas veces no queremos poner bajo tela de juicio y me parece muy importante, si quieres llegar a ser la mejor versión de ti mismo, poner todo en duda. O sea, decir por qué soy como soy, por qué pienso como pienso y vamos a ver de dónde viene y si realmente es algo que me han impuesto o que yo realmente creo y es mi opinión. Y entonces, cuando hablas de ese tipo de cosas, la gente, si pones su sistema de creencias... Si se mete realmente, sí, escueza un poco. La última. Vale, no quiero ir al mismo capítulo. Aquí. Nací viejo. ¡Chan, chan! Vale. Tener prisa por vivir tiene sus pros y sus contras. El principal pro siempre ha sido que nunca ha temido cometer errores. Bueno, imagino que sí que temía cometerlos, pero los cometía igual. Si no sabía hacer algo que quería hacer, aprendía o lo intentaba. Veía que había salido mal y repetía el proceso cambiándose fallo. Y así una y otra vez hasta que conseguía el resultado que quería o aprendía la habilidad que buscaba adquirir. Siempre creo que la gente tiene mucho miedo a fallar, mucho miedo y creo que además es por nuestro sistema educativo, ya sea tanto de los colegios como de nuestros propios padres que lo han heredado también. Y es como que el errar está mal. ¿Cuántos hemos tenido miedo de levantar la mano? Sabíamos la respuesta correcta en clase, pero decíamos, a ver si no lo es y quedamos en un ridículo, ¿sabes? Entonces nos enseñan siempre que fallar es malo, que fallar te resta puntos, que equivocarte hay que ridiculizarlo, hay que penarlo, hay que... está mal equivocarse. Y creo que es todo lo contrario, que si quieres llegar a vivir la vida lo máximo posible o si quieres llegar a ser grande en cualquier cosa o dominar cualquier habilidad o conseguir emprender lo que sea que quieras sacar de esta vida es súper importante. Me encanta el dicho ese que dice que el maestro ha fallado muchas veces más de lo que el aprendiz lo ha intentado siquiera. Porque realmente la única forma de avanzar es cometer muchos errores. Esa y leer a gente que ya ha cometido muchos errores. Eso sí, incluso igual mejor. Es brutal, ¿sabes? Porque en vez de cometerlos tú... Y ah, ok. Mira, claro, ¿para qué voy a poner yo a intentar como hacer una bombilla, ¿vale? Si ya lo hizo quien sea, pues... Y la Sainik, ¿eh? Que eso es. Entonces aprendamos también de los errores de los demás. Si es posible. Que mucha gente, hasta que no lo vive ellos y tal, no son capaces de tal. Pero yo creo que siempre hay que perder el miedo a fallar. También decía José Bucay, a unos les entusiasma, a otros no. Y falla rápido. Bueno, le añadía él. Falla todas las veces que puedas, pero una vez por cada cosa. Si ya has cometido ese error, ¿para qué volver a cometerlo? ¿Sabes? Aprende y... Sí, falla eficazmente. Sí. Vale. Pues nada, ya está. Compraros el libro.